Hay mucha gente en tu grupo, el de la directiva, que quiere desearte un feliz reinado. Vamos, que nos han pedido ensayar todos los días, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, que no han faltado nunca a ninguno de los ensayos, y por eso hoy tampoco podían faltar. ¡Ay, María! ¡Ole, Rafael! ¡Ay, Maite! ¡Ay, la Geli! 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 ¡Do, Nathan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!